Izquierda Unida sigue llevando a cabo a nivel provincial las reuniones con su electorado para buscar y encontrar nuevas convergencias de cara a las elecciones del próximo año. La última reunión tenía lugar ayer aquí, en Alcazar de San Juan. Izquierda Unida está llevando a cabo asambleas por comarcas tras abrir un proceso de consulta y debate con militantes y simpatizantes para preparar posibles alianzas ante las próximas elecciones. Presentados por Daniel Escribano de la Asamblea Local, los coordinadores provincial y regional explicaron los objetivos de este proceso. Estamos debatiendo entre todas y toda la afiliación Izquierda Unida y los simpatizantes lo que queremos ser de mayores para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Estamos debatiendo con quién queremos ir, con quién queremos ir y por qué queremos ir con esos agentes. A través de un programa transformador y a través de lo que llamamos la radicalidad democrática, seamos capaces de crear espacios de confluencia abiertos a toda la ciudadanía, capaces de disputarle la mayoría a los partidos del bipartidismo que gobiernan en los municipios. Este debate parte de un análisis de la situación en los municipios para perfilar candidaturas conjuntas en un proceso de confluencia no sólo con partidos políticos, sino también con grupos o personas sin militancia que tengan intención de participar en los asuntos públicos. Hablamos también de llegar a la gente que se moviliza por manifestaciones como la del 8 de marzo para una igualdad real de hombres y mujeres en nuestro país. Hablamos de confluir con la gente que se moviliza por unas pensiones dignas. Estos debates tienen como base un método en el que la propia organización propone a las asambleas y al resto de las fuerzas políticas un programa básico con 13 propuestas sobre asuntos en los que ya se han realizado trabajos comunes con otros grupos. Son el empleo, la defensa de los servicios públicos, el desarrollo económico de la región, la dependencia, el medio ambiente y la oposición a cuestiones como la creación de macrogranjas de cerdos insostenibles, el almacén de recursos nucleares o los trasvases. Y también la defensa de nuestra región frente a agresiones que estamos recibiendo y que estamos comprobando como el gobierno regional es incapaz de dar respuesta. Los trasvases del Tajo siguen funcionando y hoy mismo, después de que haya caído cuatro gotas, hemos escuchado a la ministra tejerina decir que rápidamente volveremos a transferir la riqueza de Castilla-La Mancha. El proceso de confluencia con otras fuerzas políticas sociales y sindicales se basa en un trabajo común abierto a la izquierda de los partidos que apoyan reforma del artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda financiera por encima de los servicios sanitarios o educativos. Todo lo que se encuentre en la izquierda de esa posición, que quiero recordar, lo propició el PSOE con el apoyo del Partido Popular y que actualmente mantiene y apoya a Ciudadanos, con todos esos partidos queremos hablar y estamos hablando. Ya hemos tenido contactos con la dirección regional de ECUO, hemos tenido contactos con la dirección regional del Partido Castellano, en breve lo tendremos con Podemos. Una cuestión que la izquierda siempre plantea en el contexto de las elecciones es la reforma de la ley electoral, que no permite que en las Cortes de Castilla-La Mancha haya una representación real de las fuerzas políticas. La reforma, señaló el coordinador, está en manos del Partido Socialista y la cúpula de Podemos. Algunos, de forma populista, dirán que cómo podemos hablar de más políticos, cómo podemos hablar de más incremento en diputados y diputadas. Y ese es el mensaje facilón y populista que hacen algunos para no entrar en el fondo del asunto. Quería comentarles a ustedes que cuando Cospedal cogió y redujo el número de diputados de 47 a 33, al mismo tiempo se incrementó en más del triple el número de asesores del Ejecutivo. Izquierda Unida ha previsto finalizar en abril este periodo asambleario para la confluencia con otros grupos. En la provincia de Ciudad Real ya se han realizado asambleas en Tomelloso, Valdepeñas, la capital y Alcazar de San Juan y queda la de Puerto Llano.